Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Seis poderosos rituales para atraer el dinero con urgencia. Cuando la falta de dinero es tu principal problema, existen algunos rituales para atraer el dinero que pueden ayudarte a que en tu casa entren los billetes y monedas que tanto te hacen falta. La falta de dinero muchas veces es provocada porque se ha roto el círculo generador de riqueza y se deben volver a desencadenar los mecanismos que son capaces de atraer más dinero a tu economía. Y esto se consigue realizando este tipo de rituales. Sin embargo, si no tienes fe ni confías en ellos, debo advertirte que hacerlos no te servirán de nada y será mejor que busques otra forma de conseguir dinero. Así que escoge el ritual o los rituales para atraer el dinero que prefieras de la siguiente lista. Pon todo tu corazón y esperanza en ellos y prepárate para comprobar cómo el universo te compensa económicamente. Verás cómo luego de esto encuentras nuevos métodos para ganar dinero fácilmente y conseguir la prosperidad que deseas. 1. Este ritual es mejor que frotar una lámpara mágica. ¿Conoces el cuento de Aladín, la lámpara mágica y el genio? Pues este ritual para atraer el dinero es parecido. Necesitarás 6 velas doradas, aceite de oliva y candelabros para realizarlo. Enciende las 6 velas doradas un día domingo. Si ese día la luna está en cuarto creciente, mejor. Frota las velas con un poco de aceite de oliva suavemente para que no se caiga la capa dorada de las velas. Mientras las frotes, concéntrate en tu deseo de obtener dinero urgente. E imagina cómo te llega ese dinero. Luego, coloca las velas en uno o varios candelabros, préndelas por una hora y después apágalas. Haz esto durante 6 días seguidos. Nunca dejes las velas encendidas más de una hora cada día y te sorprenderán los resultados cuando recibas el dinero que necesitas. 2. Un hechizo que a mí nunca me falla. 3. Necesitarás una vela de color verde, da igual el tamaño, un plato pequeño, una bolsa de papel marrón y un lápiz. 4. Toma la bolsa de papel marrón, corta un trozo y escribe en ella la cantidad de dinero que necesitas y la razón por la que la necesitas. No seas codicioso y escribe sólo la cantidad necesaria. Dobla el papel por la mitad y colócalo en el plato. 5. Enciende la vela y ponla encima del papel. 6. Mientras la vela esté encendida, imagínate a ti mismo con ese dinero que necesitas ya en tu mano. No pienses en el futuro, imagínatelo ahora mismo. 7. Sigue visualizando hasta que te sientas feliz y deja que la vela se consuma. 8. Cuando se haya consumido la vela, recoge los restos de la cera y el papel y mételos en otra bolsa. 9. Puede ser de plástico hermética. 10. Y escóndela en un lugar de la casa secreto donde nadie la encuentre. Y listo. 10. El azúcar no sólo atrae a las moscas. 11. El azúcar es un ingrediente dulce que, en esoterismo, se utiliza también para atraer el dinero de forma rápida y sencilla. 11. Para este ritual sólo necesitarás azúcar, un recipiente y un billete. 11. En una noche de luna llena, toma el recipiente y llénalo con azúcar. 12. Mete dentro un billete y pon todo en un lugar en el que le esté dando la luz de la luna llena. 13. Déjalo ahí hasta la luna nueva y verás cómo pronto aparece en tu vida el dinero que necesitas. 14. Otra variante de este ritual para atraer el dinero es poner en un vaso miel y agua a partes iguales y sumergir tres monedas. 14. Un sencillo ritual para atraer el dinero con incienso. 15. Aquí sólo necesitarás un quemador de incienso y un palito de incienso de sándalo. 16. Concéntrate y pon tu mente en estado de meditación y prende el incienso. 17. Recuerda que debe ser de sándalo, ya que el sándalo está muy vinculado en la magia blanca con el poder de atraer el dinero. 17. Céntrate en sentir felicidad y amor en tu corazón y que en esa felicidad está incluido el dinero que quieres atraer. 18. Imagina con todas tus fuerzas que tu deseo se hace realidad, poniendo todos los detalles que puedas en tu visualización. 18. Cuando estés sintiendo que verdaderamente tu deseo se hará realidad, repite la siguiente frase 10 veces seguidas. 19. Las hierbas mágicas se queman en el fuego. Trae a mi corazón este deseo. 20. Un ritual con arroz y velas para atraer dinero. 21. Para este ritual necesitarás dos frascos de cristal con tapa, dos velas verdes, dos puñados de arroz y seis granos de pimienta negra. 22. Deberás hacer este ritual en martes. 23. Hierve los dos frascos en agua para esterilizarlos y quitar impurezas que puedan interferir con el ritual o hechizo. 24. Deja los que se sequen por completo y una vez hecho, mete en cada uno un puñado de arroz crudo sin cocer, 25. Y tres granos de pimienta. 25. Enciende delante de cada tarro una vela verde y cuando haya pasado una hora, apágalas, nunca soplando. 26. Mete cada vela en cada tarro y lleva un tarro con su vela a tu cocina y el otro tarro y su vela a tu sala o comedor. 27. Déjalo en un sitio visible, no escondido, y cuando hayas conseguido atraer el dinero que querías, tira las velas. 26. Hechizo basado en un canto gitano. Este antiguo hechizo, para atraer el dinero de forma urgente, se basa en un canto gitano llamado Trinca Cinco. Solo es necesario un cuenco y tres monedas para realizarlo. Coloca el cuenco o tazón en un lugar visible de tu casa. Sostén las tres monedas en la mano con la que escribas y pronuncia. Trinca Cinco, Trinca Cinco, espíritus generosos y caritativos, hagan que el dinero crezca en mi camino. Os doy las gracias, hadas del Trinca Cinco. Cuando termines de decir esas palabras, pon las monedas en el cuenco. Repite este ritual durante nueve días seguidos, a poder ser siempre a la misma hora. Y después, hazlo solo una vez a la semana hasta conseguir el dinero que necesitas. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.